Shalom Aleyhem, bienvenidos de vuelta a Momentos de Torah. Besat Hashem, hoy concluimos con Perek Rishon, estamos en la Mishnah Heth. Nosotros dijimos que tenemos que averiguar hasta cuándo se llama Netiá y cuándo se empieza a llamar Ilán. Ese es el tema de nuestra Mishnah. Pregunta a la Mishnah, ¿Adey Matay ni creó Netiot? ¿Hasta cuándo se llaman Netiot? ¿Hasta cuándo tienen la ley de Netiá y no Deilán? O sea que la podemos hablar hasta Rosh Hashanah y no solamente hasta Shavuot. ¿Está bien? Y lo que hablamos también de las calabazas. David Azar Benazariah Omer Hachayajulu. David Azar Benazariah dice Hachayajulu hasta que sean jol, hasta que no sean sagrados. ¿Qué tiene que ver un árbol consagrado o no sagrado? La explicación es la siguiente. Nosotros sabemos que cuando la persona planta un árbol, los primeros tres años, las frutas están prohibidas de comer, de consumir. ¿Por qué? Porque se llaman Orlá. Hay una prohibición que se llama Orlá. Entonces los primeros tres años están prohibidos. ¿Qué pasa el cuarto año? El cuarto año, las frutas que salen tienen santidad. Eso se llama Netarebay. Esas frutas hay que llevarlas a Yerushalayim y comerlas en Yerushalayim. La persona que no las puede llevar por X motivo, ¿qué se hace? Se transfiere la Kedushah, la santidad de las frutas, se las transfiere a la plata. Y con esa plata se va a Yerushalayim y se compra comida. Y automáticamente la Kedushah de las frutas se fue y las frutas quedaron normales, sin Kedushah. Y se pueden comer incluso fuera de Yerushalayim. No hay ningún problema, son frutas normales. Entonces eso se llama Hachiyahul. Hachiyahul es hasta que se les vaya la Kedushah y sean jol. No sean más sagradas. Significa que hasta cuando, según Rabi Lassar Benazariah, hasta cuando la Netia se llama Netia? Hasta el cuarto año, porque en el cuarto año es el momento en el cual las frutas de ese árbol se hacen jol. Transpasándolas a la moneda. ¿Qué pasa si él no las traspasó? Si él las llevó a Yerushalayim y las comió como tiene que ser. Entonces no recae ahí la ley de Yehahul. ¿Dónde está la ley de no sagrado? De jol, ¿sí? Entonces, los mefarshim dicen los comentaristas que en ese caso, que él no transfirió la Kedushah a la plata, va a ser el quinto año. Es decir que ese árbol va a tener un año más de título de Netia y no de Ilan. Sigue la Mishnah y dice, Rabi Yoshua Omer, Batche Vayanim. Rabi Yoshua dice, no, el árbol hasta los siete años se llama Netia. No cuatro, cinco, no, siete años. Solo que hay que decir que en la Tosefta dicen de que todo lo que Rabi Yoshua dijo siete años, eso es para un árbol de aceitunas. ¿Sí? Pero para un árbol de Tenim, para un árbol de higos, a Rabi Yoshua se refiere de que la Netia va a llamarse hasta seis años. Y un Gefen, un árbol de uvas, hasta ahí se considera Netia cinco años. Sale que Rabi Yoshua dijo siete para Zeytim, para Tenim seis y para Gefen cinco. Rabi Akiva Omer, Netia Kishma. Rabi Akiva dice Netia como su nombre. ¿Qué significa como su nombre? Dos explicaciones. O un año, y se puede explicar de que quizás ya que Netia viene la palabra plantar, hasta el primer año se llama que se plantó. Quizás esa es la explicación. Pero de todas maneras, en conclusión, Rabi Akiva dice Netia Kishma. Una opinión dice que se refiere a un año. Que el primer año se llama Netia, después ya se llama Ilan. Y la otra explicación en Rabi Akiva es de que Netia Kishma, como su nombre, todo el tiempo que la gente lo nombra a este árbol, le dice esto es una Netia. Esto no es un Ilan, esto es todavía una Netia. Esas son las tres opiniones. Ahora viene, y la alha queda como Rabi Akiva. Viene la Mishnah y nos dice algo muy interesante. ¿Qué pasa si tenemos un árbol Ilan, no Netia, un árbol Mamash, y el árbol se cortó? Ahora empiezan a salir nuevas ramas y nuevos frutos. ¿Cómo consideramos esas cosas nuevas? Recién están saliendo. ¿Se consideran Netia? O que como vienen de un Ilan, y la base de ellos es un Ilan, hace entonces tienen Din de Ilan, tienen Ley de Ilan. La Mishnah resuelve ese problema. Dice la Mishnah así. Mi Tefaj hule mata que Netia, si le quedó al tronco un Tefaj, un Tefaj es un puño, o menos, o sea menos de un puño, y ahí salen nuevas ramas. La ley de esas cosas nuevas que salen es Netia, Netia, porque quedó menos de un Tefaj. Mi Tefaj hule mala, si quedó más de un Tefaj de tronco que Ilan. Las cosas que van a salir van a tener Din de Ilan. Libre Rabi Shimon. Estas son las palabras de Rabi Shimon, y el Alaha quedó como Rabi Shimon en este punto. ¿Ahora qué? ¿Para qué me importa saber? Hay varias navcaminot, hay varias cosas que se necesita saber. Para saber hasta cuándo... Ahora que tengo este árbol cortado con nuevas ramas, ¿se puede arar hasta Rosh Hashanah? ¿O se puede arar hasta Shavuot? Ahora, las frutas que salen de eso, ¿son orlá? ¿Son nuevas? ¿O no? Que tienen ya Din de Ilan, y ya consideraron más de los tres años, y ya no tienen Din de Orlá. ¿Todo esto es necesario saber? Bahu Hashem, terminamos, Perek Rishon. Kola Kaboda todos a nosotros. Besarat Hashem, que tengamos Brajabach Lajah. Y sigamos adelante. ¡Suscríbete al canal!